Un hombre murió atropellado por un camión Torton en el municipio de Tlajomolco de Zúñiga. Los hechos ocurrieron en la carretera Guadalajara-Chapala y la calle Águila en la colonia Asturias, cuando los patrulleros de la Comisaría Municipal se dieron cuenta que había ocurrido un accidente al encontrar una motocicleta debajo de un camión Torton. En el lugar estaba un joven de 23 años, con lesiones de consideración y una mujer de la misma edad, quien solo tenía algunos raspones, mientras el conductor de la pesada unidad fue arrestado. Minutos después llegaron paramédicos de Cruz Verde del Salto, quienes pudieron constatar que el varón estaba sin vida. De cómo ocurrieron los hechos, los involucrados se negaron a dar información a los gendarmes, por lo tanto será la Fiscalía General quien investigue qué ocurrió. Para Noticiel.mx, Antonio Neri.